Música Cuando yo sea muy viejita yo le voy a contar a la gente que estoy en un evento internacional, que estoy en un evento de la ONU y que puedo decir que fui voluntaria y apoyé a otras delegaciones de Cruz Roja a nivel mundial y a otras personas. Me voy a contar a la gente que puede tener una experiencia muy grande aquí, que es muy bonito convivir y conocer a diferentes personas de Cruz Roja. A mis hijos les voy a compartir esta experiencia tan maravillosa que fue el convivir con personas de otros países que nunca pensé llegar a conocer, su cultura, cómo conviven y demostrar que nosotros también podemos seguir en el progreso en este mundo. Fue una experiencia maravillosa porque en sí se pudo existir en esta exposición. Creo que está padrísimo el poder convivir con gente de diferentes países que están encargadas de diferentes cosas. En pro a la humanidad es que participo en un evento de gran magnitud y espero conocer a muchas personas de diferentes países, tener una convivencia con ellos y también que entre los propios voluntarios de Cruz Roja de Cancún haya mucho más comunicación, más apoyo. Es un momento de que es la primera vez que lo hacen fuera del lugar habitual y nos enorgullece mucho que nos hayan tomado como punta de lanza para empezar a hacerlo en otras distintas sedes. Esperamos que se sientan muy contentos. Nosotros por nuestra parte estamos trabajando para tener todo lo necesario y que ustedes o todas las personas que están asistiendo a este evento se sientan lo más a gusto posible. Dos, tres... ¡Cruz Roja!